Hola muchachos, parece que la controversia de la famosa plataforma marina que no se detiene. Canciller argentino acusa a Chile de tener una vocación expansiva y fijar la plataforma continental. Acuérdense que ellos nos quitaron desgraciadamente el tiempo de Elwin eh la eh incluso Campo Hielo Sur también se podría hablar de eso y nos quitaron la laguna del desierto. Canciller argentino Felipe Sola dijo que Chile manifiesta una vocación expansiva y que Argentina rechaza su decisión de fijar su plataforma continental en zona que se supropone con límite fijado por la Argentina. Esto no son no es solamente en la imagen que también de ustedes el límite reconoció la plataforma continental dos mil dieciséis esa lengüita o o esa F como ustedes quieren llamarla no son solamente cinco mil metros son cinco mil kilómetros cuadrados señores es mucho más incluso se habla de eh a su juicio sería eh son más de veinticinco mil kilómetros cuadrados del lecho subsuelo marino que Chile con este decreto y se apropia ya es mucho más está el tema de la Antártica por un lado lo voy a dejar la imagen pero antes de eso quiero que escuchen lo que dice Heraldo Muñoz es canciller chileno cómo cómo se entiende cómo se explica un tema bien no es fácil de entender este de la plataforma continental usted fue fue canciller me imagino que lo entiende perfecto para explicarle a la gente está esta polémica con el gobierno argentino bueno todos los países ribereños es decir los países que tienen costa tienen el derecho a lo que se denomina la plataforma continental hasta un límite de doscientas millas náuticas es decir eh a lo que está por debajo del mar el lecho y el subsuelo marino y eso es lo que ha hecho Chile incluso eh la convención del mar que es la que rige estos asuntos permite que los países puedan pedir una plataforma continental extendida si es que el continente esta extensión va más allá de las doscientas millas hasta las trescientas cincuenta Argentina ya hizo eso lo hizo el año dos mil nueve y en ese momento Argentina de manera unilateral fue más allá del tratado de paz y amistad de eh firmado por ambos países el año ochenta y cuatro y y Chile cuando hizo esta presentación ante la comisión de límites de plataforma continental de Naciones Unidas que es la que ve los asuntos técnicos cuando los países declaran su plataforma continental Chile protestó mandó una nota de protestas a Argentina porque eh Chile entendía que eh lo que estaba haciendo Argentina era unilateral y era lo que se denomina inoponible es decir que no tenía efectos para los derechos de Chile y lo que ha hecho Chile es finalmente a través de estudios a través de la elaboración de su propia plataforma continental declararla en una carta náutica que es la carta náutica de Chile donde se establece entonces eh una plataforma eh continental en la zona del mar austral y y eso evidentemente Argentina por lo que tú dices de esta nota eh ha discrepado pero pero Chile ha manifestado claramente que no está de acuerdo con las pretensiones argentinas Heraldo solamente un punto porque Argentina incluso señala que Chile está intentando apropiarse de la plataforma bueno esa es una una nota que mandó Argentina que a mí me parece un lenguaje poco acostumbrado en en notas diplomáticas yo me quedo solamente con lo que dice al final esa nota argentina y es que eh este esta discrepancia tiene que resolverse por la vía del diálogo en el marco de el tratado de paz y amistad del año ochenta y cuatro entre los dos países lo que sucede es que la proyección de la plataforma continental de Chile se sobrepone en un pedazo con lo que pretende Argentina es lo que se determina una media luna que son alrededor de cinco mil trescientos kilómetros cuadrados lo que está diciendo Chile es eh y se lo está diciendo a la a la autoridad de eh fondos marinos que es la que ve estos asuntos eh le eh Chile lo que está pidiendo a a o está notificando más bien son veinticinco mil kilómetros cuadrados pero hay como cinco mil trescientos kilómetros que se sobreponen con Argentina y esta diferencia la delimitación de esa área donde se sobrepone bueno tiene que resolverse por la vida diplomática eh en entendido que siempre tenemos que eh buscar la la amistad y el ven muchachos el punto rojo de la isla Diego de Ramírez es el punto de conflicto que hoy día tenemos con Argentina pero esto va mucho más allá que ese punto ya eh el conflicto está entre el cincuenta y tres y aproximadamente el setenta y cuatro en esta zona donde dice Pacífico por ahí por cerca la C o la I Argentina se apodera de esa plataforma marina por lo tanto eh no son solamente cinco mil kilómetros cuadrados es mucho más que eso eh incluso eh hay que recordar dos cosas muy importantes después de las doscientas millas náuticas cuando tú eres dueño o en este país de su ribera tiene doscientas millas náuticas que es de defensa del país pero fuera de doscientas millas náuticas hay ciento cincuenta millas que le corresponden al estado que tiene ese límite con el mar que se llama eh Rivera y eso hoy día Argentina que hizo Argentina el punto en las islas Diego de Ramírez ellos se apoderan de esa parte por eso se habla de una lengüita eh y vamos a ver lo siguiente porque estuve viendo ayer también en las dos chicos de Radio Cooperativa donde Mochatti explicaba muy bien decía eh aquí hay un tema bastante complicado primero dijo no sería raro que aparezca el tema del campo hielo sur y también dijo eh Chile desgraciadamente llegó tarde a esto y también dijo Chile no ha hecho estudio a diferencia de la Argentina que viene haciendo estudio el año dos mil nueve en eso tiene toda la razón Chile no ha hecho ningún tema de estudio respecto a eso ya eh según los argentinos la línea base de ese país de cierta forma nace contextualmente ellos se apoderan del territorio nacional y en la siguiente lámina vamos a ver eso la zona económica exclusiva se extiende hasta las doscientas millas náuticas es decir trescientos setenta y setenta punto cuatro kilómetros desde la línea base en ella el estado tiene derecho de soberanía sobre la explotación explotación de los recursos naturales y fuera de allá fuera de eso hay ciento cincuenta eh millas más que le corresponden también al estado o línea base eso de cierta forma presentó Argentina al país en este caso a Naciones Unidas diciendo que era de ellos y aquí viene toda la controversia y lo que está haciendo Chile también respecto a eso mismo la plataforma continental es la prolongación natural del territorio del estado comprende el lecho subsuelo y las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial para que tengan en cuenta eso porque es importante la plataforma según lo que estaba viendo ayer eh una de que hay todo un tema del recalentimiento de la tierra aunque suene tonto que estaría de cierta forma favoreciendo ciertas cosas entre ellos el del hielo de la Antártida y ese del hielo de la Antártida podría dar el día de mañana poder de explotar lugares rico en petróleo gas metano lo que ustedes quieran oro plata pero que también muchos países podrían también tentar eh acercarse respecto a esa explotación que hizo Argentina la parte que están viendo ustedes la eh la pantalla es azul medio claro incluso colocaron las Islas Malvinas como plataforma de ellos las Islas eh del sur también y también el paso de la península Antártica como parte de la plataforma continental como dueños entre ellos están las Islas Orca del Sur Mar del Vendil y también las Islas Georgia y las Islas Sandwich de Sur eso que Argentina tiene doscientas millas por ser eh dueño de lo que se conoce como derecho de soberanía se amplía de las doscientas millas a ciento cincuenta millas y va apoderándose de todo ese territorio de todo el territorio que ustedes están viendo en la pantalla eso es lo que está sucediendo hoy día y lo que está haciendo Chile es reclamar lo que Argentina presentó el dos mil nueve como de ellos lo que dice el canciller de la Argentina y Chile tiene una vocación expansiva eh sola hay que recordarle que ellos que la Patagonia actualmente de Argentina nunca fue Argentina sino que era chilena. Graciadamente se perdió y ahí comienzan los famosos argentinos a hablar que del tratado de paz y amistad celebrado entre ambos países el año 1984 eh recordemos que estratégicamente la famosa eh casi guerra con Argentina Chile ganó las Islas Picton las tres Islas en esa zona y la Argentina un par el día por ahí aproximadamente el veinte de julio quería esta famosa eh frontera compartida también en el mismo contexto eh solo indicó que la aspiración en Chile contradice la letra del espíritu del tratado paz de amistad del año 1984 manifiesta una vocación expansiva que la Argentina rechaza pero él tampoco dice que eso que están viendo ustedes en la pantallita eso azul clarito ellos lo hicieron como como dueños de ellos incluyendo territorio nacional y ahí pueden ver la península antártica que es chilena está entre los paralelos o maridianos conceptualmente que abarca porque no es solamente cinco mil metros cuadrados eh cinco mil kilómetros cuadrados es mucho más ya por eso hay que tener cuidado que está entre los eh si el paralelo 53 y el 74 aproximadamente pongamos 75 en esa zona que Argentina quiere apoderarse como territorio propio por eso es mucho más de lo que los argentinos están diciendo ya los argentinos o sea lo que están haciendo aquí de cierta forma a pasarse como el vivo así que ojo con eso quería porque si la disputa sigue la controversia sigue y esto va a seguir no va a terminar eh simplemente ahí ya pero argentinos lo que están haciendo de cierta forma aquí miren piensen el año 1978 cuando Argentina intentó eh invadir el Chile militarmente no lo hace hoy día hoy día hoy día lo que está haciendo Argentina es instar al diálogo porque hoy día militarmente no es capaz hay que ser eh bastante sincero en eso la cosa hubiera sido distinta si hubiera sido en la misma época del año 1978-79 casi la guerra con Argentina hubiera sido distinta la postura de Argentina frente a esto ¿qué hubiera hecho Argentina? hubiera movilizado tropas al sur de Chile perdón al sur de la Argentina como lo hizo en esa época hoy día no lo hace porque no tiene la capacidad militar si lo miramos del sentido militar esta cosa eh de diálogo que llama Heraldo Muñoz Heraldo Muñoz también es bastante culpable respecto a esto porque él como canciller no reclamó incluso hay un texto que salió en el mall el año 2017 donde Heraldo Muñoz dice son pequeñas cosas que hay que conversarlas más adelante no tiene mayor importancia el mismo Heraldo Muñoz que hoy día está reconociendo que lo que está haciendo Chile es lo correcto por favor